Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor, estabas ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Que luego comenzaba marcha atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor, estabas ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Que luego comenzaba marcha atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Rombay ¡De fiesta!